Antes de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, primeramente debemos saber quiénes somos. Yo mismo no lo sé. Tan pronto como descubro algo, comienzo a dudarlo y tengo que destruirlo otra vez. Lo que hacemos es apenas una sombra de lo que deseamos hacer. Y las únicas verdades que podemos señalar son las siempre cambiantes verdades de nuestra propia experiencia. Yo no sé si soy verdugo o víctima, pues imagino las más terribles torturas y conforme las escribo, las sufro yo mismo. No hay nada que no pueda hacer y absolutamente todo me horroriza. Y veo que también otras personas se convierten en extraños y son capaces de actos impredecibles. Hace poco tiempo vi a Misastre, un gentil hombre culto que gustaba hablar de filosofía. Vi la espuma en su boca y como gritó con rabia y atacó a un hombre de Suiza. Un hombre grande, fuertemente armado, lo destruyó sin piedad. Y entonces lo vi desgarrar el pecho del derrotado hombre, extraer su corazón a un latente y tragárselo. Un animal loco. El hombre es un animal loco. Yo tengo mil años y en ese tiempo he ayudado a cometer un millón de asesinatos. El mundo está salpicado. El mundo está salpicado de tripas humanas y nosotros los sobrevivientes. Los sobrevivientes caminamos sobre una tremenda pila de cuerpos, siempre bajo nuestros pies. Cada paso que damos, huesos podridos, cenizas, matas de cabello bajo nuestros pies, dientes rotos, cráneos abiertos. Soy un animal de mente. Soy un animal de mente. ¡Las prisiones no ayudan! ¡Las cadenas no ayudan! ¡Escapo! A través del muro, a través de la basura y de los huesos quebrados. ¡Lo veréis algún día! ¡Aún no he terminado! ¡Tengo planes! Nosotros inventamos la revolución, pero no sabemos cómo manejarla. Escuchen. Todos quieren conservar algo del pasado. Tener un recuerdo del viejo régimen. Así un hombre quiere conservar una pintura, otro conserva a su amante, otro conserva a su caballo, otro conserva a su jardín. Aquel conserva a su granjas, aquel conserva a su casa en la ciudad, aquel hombre conserva a sus fábricas, aquel no podía separarse de sus muelles. Aquel otro conserva a su ejército. Y aquel hombre conserva a su rey. Así que nos sentamos y escribimos en la Declaración de los Derechos del Hombre, la santidad de la propiedad privada. Y ahora, veamos a dónde nos lleva. Cada uno de los hombres es libre de pelear fraternalmente con su prójimo y, desde luego, cada hombre buscando su beneficio, hombre contra hombre, grupo contra grupo, en un feliz robo mutuo. Y nos sentamos aquí, más oprimidos que cuando comenzamos. Y ellos creen que la revolución triunfó. Y ahora la reacción del pueblo. Y ahora la reacción del pueblo. Y ahora la reacción del pueblo. ¡Observen con qué facilidad una multitud se convierte en masa a través de su gobernante y su ignorante labor. Más que el golpe de un tambor vacío de protesta. Sean tontos, ciudadanos. Trabajen y confíen en los pocos poderosos. Lo que es mejor para los poderosos es mejor para ustedes. Damas y caballeros, quisiéramos ver a pueblo y gobierno en armonía. Una armonía que yo diría casi alcanzamos ahora en día. ¡Libertad! Ahí recostados, rascados e hinchados, sus cejas quemándose en el mundo, su baño. ¿Aún crees que la justicia es posible? ¿Aún crees que los hombres son iguales? ¿Aún crees que todos los oficios son igualmente satisfactorios, igualmente gratificantes? ¿Y que ningún hombre quiere ser mejor que los demás? ¿Cómo va aquella vieja canción? Uno, siempre hornea los más delicados pasteles. Dos, es un masajista excelente. Tres, arregla tu cabello con inmaculado cuidado. Cuatro, su brandy va al emperador. Cinco, conoce cada truco de la retórica moderna. Seis, crió una hermosa nueva rosa. Siete, puede cocinar cada platillo de libro. Y ocho, te confecciona elegantísima ropa. ¿Aún crees que estos ocho podrían subir tan alto y no más, antes de golpear su cabeza con la igualdad? Si cada uno pudiera ser un eslabón de una larga y pesada cadena. ¿Aún crees que es posible unificar a la humanidad, viendo cómo unos pocos idealistas que se unieron en el nombre de la armonía, están ahora fuera de todo y quisieran matárselos unos a los otros por insignificancias? Pero no son insignificancias. Es cuestión de principios. Y es común en una revolución que se desplomen los dudosos y compañeros de viaje. No podemos comenzar a construir hasta que hayamos tirado el edificio viejo. No importa cuán terrible suene para aquellos que aún haraganean jugando con sus escrúpulos. Escucha. ¿Acaso no oyes cómo susurran y traman? ¿No puedes ver cómo acechan? Esperando la oportunidad para atacar. ¿En qué se equivocaron los hombres que gobiernan? Quisiera saber a quién creen que engañan. Nos dijeron que la tortura ya había terminado. Pero todos saben que la misma tortura sigue. El rey se ha ido. Los curas se emigraron. Los nobles son sepultados. Entonces, ¿qué estamos esperando? Los nobles son de 계속antes. Nos rey se convirten. Los nobles son de.. Gracias por ver el video.